Hola, hoy estamos en Ciudad Maderas Montaña y les voy a mostrar esta casa, tiene 350 metros cuadrados de terreno, 250 metros cuadrados de construcción y el valor es de 4 millones 300 mil y aquí están viendo, vean, tres lugares de estacionamiento, podría parecer que es una casa de un piso, pero no, en esta área encontramos las habitaciones, medio baño y una oficina y el área social está abajo con un jardín de muy buen tamaño, también un espacio donde puedes poner una sala de televisión o convertirla en un cine, esa puerta de allá nos lleva al jardín, así que puedes tener aquí una fiesta y no tienen que entrar por acá, pueden entrar directo, una bodega y vamos a entrar para que la conozcan. La puerta ya vieron que es muy amplia y este es el recibidor, por allá está la oficina, medio baño, dos habitaciones secundarias y vamos a ver la habitación principal. Vean qué lindo cuarto, aquí puedes empezar o despedir el día con esta vista, ahí alcanzamos a ver todo Querétaro, está muy bello. Esta zona, bueno en Querétaro está creciendo mucho, esto sería una de las zonas nuevas de Querétaro y aquí ya hay varias casas construidas, también hay avenidades que veremos al final. Y vean, esta casa está habitada, ¿para qué va a servir? Pues para que ustedes vean el tamaño de los muebles que les caben, esto es una cama king size, pero bueno, ya cada quien pondrá la decoración que más les guste. Aquí también tienen este sillón reposé, a lo mejor y ya lo que ustedes cambian es como la tele, no sé si les gustan las pantallas más grandes, por ejemplo. Y aquí tenemos este vestidor. Tienen para colgar zapatero, aquí también para colgar el espacio de arriba, estas repisas. Si les hiciera falta otro mueble de guardado, aquí tienen un muy buen espacio para poder mandar a hacer otro mueble parecido. Y por aquí está el baño, pero vean, está con esta puerta de granero y aquí estamos. Tiene ventilación natural, que ya la verán, está allá arriba, doble UC, doble lavabo. La persona que compre esta casa, a lo mejor lo que cambian es que mandan a poner un espejo mucho más grande y también la regadera, ustedes, ahorita tienen la cortina de baño, pero pueden mandar a poner ustedes un cancel. Entonces, hay cosas en esta casa que, pues todavía pueden personalizar. Y por acá vamos a ver las dos habitaciones secundarias. Este es el baño que comparten. Y es un baño muy iluminado porque tiene este tragaluz, ventilación natural. Igual, si ustedes quieren poner aquí cancel, pues ya va a ser su casa. Pueden meter también aquí un espejo más grande. Pero vean, es un baño que no se siente apretado. Y esta es la primera habitación secundaria. Aquí tienen este closet en L. Y en esta habitación nada más van a poder poner una individual, por el tipo de distribución que tiene. Pero no me parece tan mal, porque tienes la cama individual, pero les queda espacio para el niño que esté aquí, para que puedan jugar y tener aquí su rinconcito. Lo que me gusta mucho de la casa, que ya lo verán cuando vengan, es los techos que tiene. En esta habitación sí les cabe una cama matrimonial. Yo lo que haría es cambiar este buró hacia allá. Y aquí tiene este closet que tienes, vean, cinco puertas de guardado y cuatro cajones. El espacio que está aquí enfrente de la cama, pues miren, sí les da para poner un escritorio, un juguetero, un mueble para la tele. O sea, aquí tienen otra cosa que pueden personalizar. Y vamos a que conozcan la oficina. Ustedes cuando entran, las habitaciones quedan muy privadas, porque está el recibidor y las puertas están hacia los lados. Entonces la verdad que no te enteras que están ahí las habitaciones. Y esto es otra cosa que ustedes podrían personalizar. Aquí a lo mejor poner otro mueble con un silloncito, un espejazo, una planta, no sé qué se les ocurriría. Y vengan por aquí. Aquí tienen esta oficina que es muy iluminada por estas ventanas y pues se puede trabajar muy a gusto. Por favor véanlo, también con ventilación natural. Y ahora sí, vamos a bajar al área social y al jardín. Música Este espacio me parece súper bonito. Aquí tienen el lugar para poner la sala. Ahora lo vemos a más detalle, pero en la cocina esa barra la pusieron como comedor, porque aquí tú puedes poner una sala más grande. Ahora lo veremos cuando salgamos al jardín, pero ahí también tienen un lugar donde podrían poner una sala preciosa de exterior. Y esto es lo que les quería enseñar, el lugar que pueden convertir en un cine. Música Aquí me parecería súper bien poner un proyector hacia esta pared y aquí acomodas tus sillones, pones una estación por allá de palomitas con agüitas frescas. Entonces imagínate aquí disfrutando con la familia. O también si tienes niños, pues aquí armas la fiesta, ponen la película y tienes el jardín, donde también puedes hacer cosas muy lindas. Vamos a terminar de ver dónde está el espacio de la cocina. Cuando vengan a conocer la casa van a ver espacios como este. Aquí adentro también había otro que no se los podemos enseñar porque hay cosas personales, pero vean este. Aquí yo creo que este rinconcito se podría usar para muchas cosas. Pueden cerrar y tener otro espacio de guardado, un librero, una cava de vinos. Aquí pueden llevar la imaginación y hacer algo bien chulo. El jardín, pues vean ya aquí medio lo estamos viendo. Tienen mucho para hacer también ahí, pero ahora lo vemos. Primero vamos a conocer la cocina. Vean, este es lo que les hablaba, que este es el comedor. Si ustedes quieren poner un comedor, pues ahí ya jugarían con ese espacio. Pero de momento aquí les cabrían uno, como seis sillas. Y aquí tienen la parrilla, campana, por aquí ven la torre de hornos. Y el mueble, pues vean, mucho espacio de guardado de este lado y también aquí abajo. Y detrás mío tienen esta buena alacena. Que ya tiene este mueble. Esta alacena me parece muy bien porque así puedes dejar tu cocina muy limpia, muy linda. Y aquí metes todo lo que no quieres que se vea allá afuera. En esta puerta hay un cuarto de lavado, que también tiene puerta hacia el jardín. Y ahora sí vamos a conocer este jardín bello. El jardín yo creo que se puede disfrutar muchísimo. Esto no es otro espacio, es una extensión de tu casa. Entonces aquí podrían abrir los canceles. Tienes aquí la cocina, tu salita y disfrutar de este lugar. Tienes el espacio techado con esta parte abierta. Y aquí es donde les decía que pueden poner una salita de exterior, una mesita de exterior. Entonces imagínate aquí disfrutando tus alimentos. Para que no sea lo de siempre en un comedor, puedes estar aquí con este jardín bello. Se dan muy bien las flores. Vean, tienen ahí unas rosas preciosas, lavanda. Podrían poner aquí árboles frutales por el sol que les da. Por ahí también veo unos tomates, tomatillos. Y aquí es de lo que les hablaba. Cuando vengan a verlo, tienen la salida del área de lavado, desde la cocina, del comedor. Y si tienes alguna fiesta, tienes la escalera donde llegan aquí y no tienen que pasar por tu casa. Nos vamos a despedir en las amenidades. Podrías disfrutar también de este espacio. Ya vieron que por allá está la cancha de tenis. Aquí tienen esta alberquita que se antoja muchísimo meterse. Y también siento que son cosas que te sacan de la rutina. Por ejemplo, llegas de la escuela con los niños, comen, que reposen un ratito. Y después en vez de irse a ver la tele, se vienen a disfrutar aquí en familia. Aquí también tienen un espacio techado donde podrían poner unas mesas para hacer una fiesta. Entonces ahí podrías tener aquí una albercada. Tienen ahí el asador, puedes hacer las carnes asadas. Y tienen un espacio de gimnasio. No es el gimnasio más grande, pero te saca de cuando tienes flojera. En vez de ir al gimnasio, pues ya vienes aquí y te ejercitas un rato. Espero que les haya gustado. Tienen esto bello y también la casa, ya vieron que es muy linda. Pues estamos atentos a los whatsapps. Los traemos a conocer la casa y los acompañamos hasta el final de la compra. Y nos vemos en la próxima casa. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!